Y al amanecer me llevo el calor de tus ojos verdes Y un rayo partió la resonación de vivir sin verte Yo me siento solo tuyo, vivo un sueño Yo me siento solo tuyo, vivo un sueño Ay que bonito, bonito, ay que bonito, bonito Me acaricia tu cuerpo despacito, despacito Quiero dormir en tu cama desea Y en tu marco no sé a tu ternura y quererte Tan solo con la pura Conchita mi día, conchita mi sangre ya es Quiero que yo me siento solo tuyo, vivo un sueño Y en tu marco no sé a tu ternura y quererte Y en tu marco no sé a tu ternura y quererte Y en tu marco no sé a tu ternura y quererte Vaya sorpresa que mañana yo contigo no me lo esperaba Pero tengo que asumirlo y hacerme a la idea que ya no vive conmigo Vaya sorpresa que mañana yo contigo no me lo esperaba Pero tengo que asumirlo y hacerme a la idea que ya no vive conmigo Ay, dicen que no nos queremos Ay, ¿por qué no nos ven de hablar? Ay, a tu corazón y a mí Ay, le deben de preguntar Que le deben de preguntar Y olvidarme de ti Por no olvidarme de ti Ay, lo que estoy pasando yo Lo que estoy pasando yo Lo que estoy pasando yo Tenía que haberte olvidado Tenía que haberte olvidado Ay, hubiera sido mejor Hubiera sido mejor Que serranita me trajinate Que serranita me trajinate Ay, que pijita están me queriendo Serranita me trajinate Que serranita me trajinate Y creciata la patriterita Con los dinero que me sacaste Ay, pero pronto yo me di cuenta Y el reito se te acabó Y cuando creías que me engañabas Ya que te estaba engañando yo Que pañuelito aquel que te di Con un puntito y con alamare Te lo vi con la jefita roca Y todo lo que pone Mientras se salí No sé cómo has tenido tu valor De olvidar lo que te quiero Y para darme con traición ¡Vamos! ¡Vamos! Llega la novia y brillan estrellas Rosas tempranas, pañalitos blancos Los gitanitos bailan ya Tango jacompa, jacompa de tanto Llega la novia y brillan estrellas Rosas tempranas, pañalitos blancos Los gitanitos bailan ya Tango jacompa, tango jacompa Jacompa de tanto malo No vayas al río Abante el tesoro Ay, mírate los gitanitos Y la partita levanta los ganaos Ay, mírate los gitanitos Y la partita levanta los ganaos Yo vivo enamorado y para mí Tus besos son como tu Por tu apuente de mi pensamiento Calabacita, calabacita, calabacita Ay, que se vichita me lo mando de vos Calabacita, calabacita Gracias. Gracias.